Hola chicas y chicos, mirad, vamos a hacer hoy un ejercicio sobre productividad que apareció en Selectividad en septiembre del 2019. Bueno, pues mirad, el enunciado decía esto, una empresa contrató cuatro trabajadores a tiempo completo el año pasado. Fijaros que en este caso el ejercicio no aparece con los datos puestos en una tabla, ¿vale? Pero no pasa nada, como siempre os digo en clase, por favor, id tomando datos, apuntando datos conforme vais leyendo. Entonces fijaros que de entrada nos está hablando de año pasado y en el otro lado nos habla de en el momento actual, con lo cual, datos de año pasado. Pues venga, vamos a ir poquito a poco. Año 1 y nos dice cuatro trabajadores con un coste de 18.000 anuales cada uno. Entonces, factor trabajo tiene cuatro trabajadores a 18.000 euros cada uno. Luego nos dice, empleó 12.000 unidades de materiales. 12.000 unidades con un coste de 1,5 euros la unidad. Además empleó 1.500 horas de maquinaria a 4 euros la hora. Fueron 1.500 horas a 4 euros la hora. Con todos estos materiales la empresa pudo producir esto, por tanto, ¿qué son? Estos son los factores, los factores productivos. Y ahora nos dice que la empresa produjo 1.000 bicicletas y 2.000 monopatines. Eso es la producción. Y 2.000 monopatines. ¿Vale? Por lo tanto, esto es la producción. Luego nos dice, siguiente año. Nos dice, este año, año 2. Nos dice, la empresa redujo a 3 el número de trabajadores. Por lo tanto, 3 trabajadores por... No nos dice que haya cambiado el precio. Pues nada, lo mantenemos. 18.000 euros el trabajador. Y luego dice, aumentó un 12% el consumo de unidades de materiales. Por lo tanto, si los materiales los ha aumentado un 12%, ¿vale? Que haremos 12.000 más el 12%, 0,12 por 12.000, ¿verdad? Vale, esto es lo mismo que si yo hago 12.000 por 1,12. Y al mismo tiempo, después nos dice, y descendió a un 5% el funcionamiento de horas de maquinaria. Por lo tanto, ¿yo qué haría? Si en el año anterior tenemos 1.500 horas de maquinaria, pues ahora serán 1.500 menos un 5% es el 0,05 de 1.500. Y esto es lo mismo que si yo hago 1.500 por 0,95, ¿vale? Pues lo voy a poner aquí directamente. Materiales tenemos 12.000 por 1,12, ¿vale? Por 1,5 porque se mantiene el precio. Y la maquinaria hemos dicho que son 1.500 por 0,95 porque desciende un 5% por 4 euros la hora. Estos son los factores productivos del año 2. ¿Cuál es la producción? Nos dice, la producción ha variado este año ya que se obtuvo 500 bicicletas y 2.500 monopatines. Sabiendo que el precio de las bicicletas el año pasado fue de 100 euros y de los monopatines de 70, las bicicletas a 100 euros y los monopatines a 70 euros. Bueno, nos dice, sabiendo que el precio fue tal, calcule la productividad de la empresa cada año y calcule y comente brevemente su evolución porcentual. Es decir, lo que nos está pidiendo es la tasa de variación de la productividad. Bueno, pues ya con esta información podemos hacer todo el cálculo. Vamos a ver, productividad del año 1, productividad global del año 1. Será igual a siempre, siempre el valor de la producción arriba. ¿Cuánto es el valor de la producción? Pues 1.000 bicicletas por 100 euros la unidad más 2.000 monopatines por 70 euros la unidad. Y esto lo tenemos que dividir entre los factores productivos que son 4 trabajadores por 18.000 euros el trabajador más 12.000 unidades de materiales por 1,5 euros la unidad, más 1.500 horas de maquinaria por 4 euros, perdón, esto lo voy a quitar, por 4 euros que cuesta la hora de maquinaria. Si hacemos el cálculo, estos son 240.000 euros de producción entre 96.000 euros de factores productivos. Y esto sale una productividad de 2,5 euros de producción por euro de factor. Ya tenemos la productividad global del año 1. Ahora tenemos que calcular la productividad global del año 2, que será hacer exactamente el mismo cálculo, pero con los datos del año 2. Valor de la producción del año 2 son 500 bicis por 100 euros la bici, más 2.500 monopatines por 70 euros el monopatín. Y esto lo dividimos entre el valor de los factores productivos que se han utilizado en el año 2, que son 3 trabajadores por 18.000 euros, más, en este caso ahora son 12.000 unidades de materiales por 1,12, porque tenía un incremento de un 12%, y por 1,5, que es el precio de la unidad, más, acordaros que esto es un incremento del 12%, ¿vale? Más 1.500 horas de maquinaria por 0,95, porque ha tenido un descenso del 5% por 4 euros que cuesta la hora de maquinaria. Y esto viene a salir 225.000 euros de valor de la producción entre 79.800 euros de valor de los factores productivos. Y esto da una productividad de 2,82 euros de producción entre euros de factor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Calcular la tasa de variación de la productividad. Voy a seguir arrastrando. Tasa de variación de la productividad. Pues será la productividad global del año 2, 2,82 menos la productividad global del año 1 entre la productividad global del año 1 y todo ello por 100. Acordaros que las tasas siempre son porcentajes. Y esto nos da una tasa de variación de 12,8%. ¿Qué quiere decir? Que la productividad del año 2, el año actual, ha aumentado un 12,8% respecto a la productividad del año anterior. Y con esto ya tendríamos resuelto el ejercicio. Bueno, pues espero que lo hayáis entendido. Cualquier duda me la preguntáis en clase o me hacéis una anotación en un comentario en el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias. Gracias.